El mundo que seguimos aquí, y no nos vamos a ir, y aquí estamos, y no nos cambian nada, ¿ok? Vamos con esto. Estamos conmigados, estamos conmigados, estamos conmigados, estamos conmigados. Vamos conmigados. Así es, seguimos aquí, vamos conmigados. ¡Gracias! ¡Vamos conmigados, en condición! ¡Venga la elección! ¡A ver! ¡Que se pisa aquí a mi huaputa! ¡Una paz! ¡Una paz! ¡Wilber! ¡No ha podido! 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 ¡Suscríbete!